El que decía que esto no dolía, el que en mi cara con burlas se reía, lo siento mi amor, pero el papel cambió, ya no me acuerdo ni que hicimos el amor. ¡Ay, sin rincores, cambió el cheque! ¡Ay, ay, ay! Gracias al técnico. ¡Gracias técnico! ¡Uh! ¡Para sin! Acordense que no pueden decir la unidad aquí. ¡Ah, sí! ¡Está cerrado, Tom! ¡Está cerrado, Tom! ¡Abra, vámonos! ¿Cuál otra, pariente? ¿Cuál otra, pariente? ¿Cuál otra? ¡Aventame por acá! ¡Salud, Padilla, Pineda, que me está acercando! ¡Salud de Tomé! ¡La Chacalosa! ¿Chacalosa cuál le has cantado? ¿Con madre cuál le has cantado? Un sacrificio, la Chacalosa. ¿Cuál otra, por mentira, no? A ver, ¿cuál otra nos aventamos? A ver, vamos a cantar una. ¿Cuál? La Juan Gabriel. ¡Esa! ¡La Ariel Camacho! ¡La Ariel Camacho! ¿Te metiste? ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero ponga en lo grande! ¡Estoy hablando de la pantalla, gente malpensada! ¡Ahí! ¡Estás oyendo! Pongamelo grande, mija. Ay, Tayra. Ah, si me gusta. Si me gusta escuchaba el ocho grande. Ay. Ay, Camila. Este también grande. Ay, hoy. Ay, comare. ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente. Me demuestras que eres solo para mí. Ay. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesite estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir. Comadre, sangre. Agárralo. 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 Abraz. Agárralo. Agárralo. Tú te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Agárralo. 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 Es que teníamos que entregar un pastel De un carrito muy bonito Ahorita les voy a subir la foto De carrito bonito Para que cierres Que cierre, ahí vamos Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto y la tristeza Porque me pone a Sufrir Hoy Y te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte siempre Siempre junto a mí Y te metiste Así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti ¡Ay, estamos! Pimpón es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava sus manitas Con agua y con jabón Se desenrede el pelo Con peine de marfil Y aunque se dejalones No lloran No lloran Y así así Comare Estamos hablando De ping-pong ¿Quién fue el kinder? Yo fui al kinder Yo sí fui al kinder ¿Quién fue el kinder? ¿Quién fue el kinder? Ahí está Lo que fuimos al kinder No lo sabemos Comare Lo siento Pues no había kinder En su rancho En el mío sí No, sí había Pero me quedaba de paso El mío no me quedaba Al cruzar la plaza Pues no me llevaban No, pero yo tengo Un primo Un primo lo llevan al kinder Se brincó la cerca Y luego se llega a la casa Y lo le dice al perro Mi primo Primo Rafael Ahí está Y es verdad Le dice Zuliman Tienen un perro Le dice Zuliman ¿No has visto a mi mamá? Zuliman Le decía mi primo Y nada Al perro Que le pregunta Que no había visto a su mamá Que cantame una Cuando muere una dama Cuando muere una dama Se la avienta mi comadre Échamela Yo me la echo Yo me la echo Saludos amiga También para ti Golazo de México Vámonos recio Va ganando el internido De Cuauhtémoc Blanco Para los que no saben De qué voy Va ganando el lido De Cuauhtémoc Blanco Van a jugar contra Dallas Hoy en la noche No México Cuando muere una dama Cuando muere una dama Ok Y también me la haces grande Mi hija Pero él tiene un nido Saludos amiga Y es el nido Que va ganando ahorita El de él Un saludo Para la señora Norma de la Rosa Que nos está viendo Siguiendo Saludos Saludos Saluden amigas Saludos No sean groseras De la comadre De la Naim La chacalosa La chacalosa Por favor Póngamela en grande También Tenemos muy hambrientas Como dije yo Bien grande La última nos vamos Échame Pongan atención Mi hija Les tengo una bendición Parecerá diferente Al escuchar la voz Miga con esa letra No voy después La otra Yo quiero celebración Está bien Pero cántala Porque no lees eso También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Y yo quiero celebración Ahí está Ahí está No, esa es la gran señora Mi hija ¿Qué pasó? Échamela Échamela Ya saben Con dedicatoria Ya Ya Por no Para Ah Ahí está Tengo que hablar De mujer A mujer Hay que dejar Unas cosas En claro Aunque no te guste Tienes que entender Lo que es mío Es mío Y no voy a soltarlo Y defender mi honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cómo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Desmander Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Puede ser abrazos Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Sin estrías Se necesita más Que una mente Podrida Para ser esa zorra Que de mí se ría Aunque estés viviendo En la plena Vejes tú Yo tengo la experiencia Y yo su gran señora ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Un saludo para su amiga Cintia Que aquí está oyendo También con mi amiga Rebeca Román Ah, un saludo para la Cintia Saludos para la Cintia Saludos Cintia 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 Bueno, saludos a Juan Rosales Y el publicador Del Paz No sé No sé No sé cómo entraste No sé cómo fue No sé qué le diste Para apalantarlo Lo que sí te digo Es que aquí Somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a arrepender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será balazos Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Sin estrías Se necesita más Que una mente podrida Para ser esa zorra Que de mí se ría Aunque estés viviendo En la plena vejes tú Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas intrusa Que se le acomoda Pues no me dejará Pues sabe Quién es quién Soy con la que sus hijas Tiene la corona No sabes balarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo Su gran señora Están oyendo intrusas Ya se acabó amigos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Mi compañero Mi compañera Luz Castro Que viene a hacerse Precisamente cargo De la programación Con permiso Regreso el día de mañana A través de la única radio Le recuerdo el día de mañana Está lo que es Mano a mano Ranchero Grupero Solista Con tus canciones favoritas A través de la única radio A través de la única radio Seguimos Y esto es para ti ¿Qué sabes? ¡Abró! ¡Abró! ¡India Mula! ¡Au! Mando un saludo Para mi prima Rocío La India Mula Saludos Para Quique Para Quique ¡Abró! ¡Abró! Ya llegó el manitero Ya llegó Ya llegó Ya llegó el manitero Ya llegó Ya llegó Ilmanitero Ya llegó Ya llegó Ilmanitero Ya llegó ¡Si se diceínse es chéon! ¡Trabajamos! ¡Este es para uno Chiquelotlx Soy triste, lo penso, cuando yo era niña, mi vida es un pelado, va a un instante, soy como en la vez que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando dicha, buscando dicha, buscando dicha, encontré lo malo, buscando dicha, buscando dicha, encontré lo malo, buscando dicha, buscando dicha, encontré lo malo. Para las colegiales del mundo. Hoy te he visto, por tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiales de mi amor. Tú sonríes, sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiales de mi amor. Colegiales, colegiales lindas, colegiales, colegiales de mi amor. Colegiales, colegiales, colegiales de mi amor. Colegiales, colegiales de mi amor. Colegiales, colegiales de mi amor. Colegiales, colegiales, colegiales de mi amor. Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Abadí, 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 abadí Música Música ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila, me arrompo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, dime qué es lo que busque el negro Ay mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Para México y todo el mundo, por la sonora dinamita Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro